Capítulo 8 El arte occidental en el crisol Europa del siglo VI al XI Habíamos dejado la historia del arte occidental en el periodo de Constantino y en los siglos en que fue sometido al precepto del Papa Gregorio el Grande, el cual declaró que las imágenes eran útiles para enseñar a los seglares la palabra sagrada. El periodo que viene a continuación de esta primitiva época cristiana, tras el colapso del Imperio Romano, es conocido generalmente por los anglosajones con el poco halagüeño nombre de Edad de las Tinieblas. Llamamos tenebrosa a esta época en parte para dar a entender que las gentes que vivieron durante estos siglos de migraciones, guerras y cataclismos estuvieron sumergidas en la oscuridad y poseyeron muy pocos conocimientos que las guiaran. Pero también implica dicha designación que para nosotros mismos es más bien escaso el conocimiento que poseemos acerca de esos siglos confusos que vinieron tras la caída del mundo antiguo y precedieron el nacimiento de los países europeos en forma aproximada a como actualmente los conocemos. No existen, claro está, límites fijos de tal periodo, pero para nuestros propósitos podemos decir que duró casi cinco siglos, aproximadamente desde el año 500 al 1000. 500 años suponen un dilatado lapso de tiempo en el cual pueden ocurrir muchas cosas, como efectivamente ocurrieron. Pero lo más interesante es que esos años no vieron la aparición de ningún estilo claro y uniforme, sino más bien el conflicto de un gran número de estilos diferentes que sólo empezaron a conciliarse hacia el final de dicha época. Para quienes conocen algo de la historia de la Edad de las Tinieblas, esto apenas podrá sorprenderles. No fue solamente oscuro este periodo, sino hecho a retazos, con tremendas diferencias entre las gentes y los estamentos sociales. Durante estos cinco siglos existieron hombres y mujeres, particularmente en monasterios y conventos, que amaron el saber y el arte, y que sintieron una gran admiración por aquellas obras del mundo antiguo que habían sido conservadas en bibliotecas y tesoros. A veces esos monjes o clérigos ilustrados ocuparon posiciones influyentes en las cortes de los poderosos y trataron de hacer revivir las artes que admiraban. Pero frecuentemente su tarea era inutilizada por las nuevas guerras e invasiones de los asaltantes armados del norte, cuyas opiniones acerca del arte eran muy distintas. Las diversas tribus teutónicas, godos, vándalos, sajones, daneses y vikingos, que recorrieron en incursiones y pillajes continuos toda Europa, eran consideradas bárbaras por cuantos apreciaban las producciones literarias y artísticas de griegos y romanos. En cierto modo eran bárbaras en realidad, pero esto no quiere decir que carecieran del sentido de la belleza y de un arte propio. Contaban con hábiles artesanos expertos en labrar los metales y con tallistas excelentes comparables a los de los maoríes de Nueva Zelanda. Gustaban de los esquemas complicados en los que insertaban retorcidos cuerpos de dragones o pájaros entrelazados misteriosamente. Ignoramos dónde surgieron con exactitud esos esquemas del siglo VII ni qué significaban, pero no es improbable que las ideas de esas tribus teutónicas acerca del arte se asemejasen a las de las tribus primitivas de cualquier otra parte. Existen razones para creer que también ellas consideraban esas imágenes como medio para producir efectos mágicos y exorcizar los espíritus malignos. Las figuras de dragones talladas en los trineos y barcos vikingos dan una buena idea del carácter de este arte. Es fácil imaginar que esas amenazadoras cabezas de monstruos eran algo más que decoraciones inocentes. En efecto, sabemos que existieron leyes entre los vikingos noruegos que requerían al capitán de un barco para que quitara esas figuras antes de regresar a su puerto para que no asusten a los espíritus del país. Los monjes y misioneros de la céltica Irlanda y la sajona Inglaterra procuraron adaptar las tradiciones de estos artesanos nórdicos a las tareas del arte cristiano. Los más maravillosos monumentos de la consecución de tal propósito son algunos de los manuscritos realizados en Inglaterra e Irlanda durante los siglos VII y VIII. Esta figura es una página de los evangelios de Lindisfarne, hechos en Nortumbria poco antes del año 700. Muestra la cruz compuesta de un encaje increíblemente rico de dragones o serpientes, destacando sobre un fondo aún más complicado. Resulta tentador tratar de descubrir la continuidad a través de este enrevesado laberinto de formas retorcidas y seguir las colas de esos cuerpos entrelazados. Aún más sorprendente es observar que el resultado no es confuso, sino que los diversos esquemas se corresponden entre sí y forman una compleja armonía de dibujo y de color. Cuesta trabajo creer que haya podido haber alguien capaz de concebir un esquema semejante y de tener la paciencia y la perseverancia de realizarlo. Esto demostraría, si fuera preciso, que los artistas que cultivaron esta tradición nativa no carecían de habilidad o de técnica. Una de las cosas más sorprendentes es observar de qué modo han sido representadas las figuras humanas por estos artistas en los manuscritos iluminados de Inglaterra e Irlanda. No parecen en realidad figuras humanas, sino más bien un conjunto de esquemas lineales obtenidos a partir de formas humanas. Puede verse que el artista ha utilizado algún modelo que halló en una vieja Biblia y lo transformó de acuerdo con sus gustos. Cambió los pliegues del vestido por algo semejante a cintas entrelazadas, los bucles del pelo y hasta las orejas envolutas y convirtió el conjunto del rostro en una máscara rígida. Esas figuras de evangelistas y de santos casi parecen tan rígidas y extrañas como ídolos primitivos, revelando que los artistas que se educaron en la tradición de su arte nativo hallaron difícil adaptarse a las nuevas exigencias de los libros cristianos. Pero no obstante, sería equivocado considerar tales pinturas como, meramente infantiles, el adiestramiento de la mano y de los ojos que los artistas habían heredado y que les permitía realizar un hermoso esquema sobre la página, les ayudó a introducir un nuevo elemento en el arte occidental. Sin esta influencia, dicho arte pudo haberse desarrollado en una dirección similar a la del arte bizantino. Gracias al encuentro de dos tradiciones, la clásica y la de los artistas nórdicos, algo enteramente nuevo comenzó a desarrollarse en la Europa occidental. El conocimiento de las antiguas producciones del arte clásico no se perdió del todo. En la corte de Carlomagno, quien se consideraba como el sucesor de los emperadores romanos, la tradición del arte romano fue afanosamente revivida. La iglesia que Carlomagno hizo construir alrededor del año 800 en Aquisgrán es como una fiel copia de una iglesia famosa que se había edificado en Rávena unos tres siglos antes. Como estamos a punto de llegar a los 5.000 suscriptores y un millón de visualizaciones, vamos a celebrarlo lanzando una colección de DVDs donde se recopilan los mejores vídeos de cada una de las series de Watchin' Art que venimos publicando en este canal desde hace tres años. Cada DVD tendrá 20 vídeos completos. Empezaremos con 5 DVDs correspondientes a estas 5 series. Cómo entender el arte contemporáneo Cómo entender el arte Cómo explicar el arte Cómo saber de arte La primera parte de la historia del arte de Gombrich. Para conseguir la colección completa tienes que hacerte patrocinador de mi canal en mi página de Patreon y aportar al menos 5 dólares al mes. Así, además de recibir estos primeros 5 DVDs podrás seguir recibiendo los siguientes y completar la colección. ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya hemos visto que nuestra moderna noción de que un artista debe ser original no fue en modo alguno compartida por la mayoría de los pueblos del pasado. Un maestro egipcio, chino o bizantino se habría asombrado ante tal exigencia. Ningún artista medieval del occidente europeo habría comprendido por qué tenía que crear nuevos modos de planear una iglesia, dibujar un cáliz o representar escenas de la historia sagrada cuando también habían servido a tal propósito los modos antiguos. El piadoso donante que deseaba dedicar un nuevo altar a una reliquia sagrada de su santo patrón no sólo intentaba procurarse los materiales más preciosos que se hallaran a su alcance, sino que intentaba suministrar también al maestro que había de ejecutar su encargo un antiguo y venerado ejemplo de cómo debía ser interpretada correctamente la leyenda del santo. El artista no podía sentirse embarazado por encargos de tal índole, de que daba campo de acción suficiente para demostrar que era un verdadero maestro y no un chapucero. Tal vez podamos comprender mejor esta actitud si pensamos en nuestro propio criterio respecto a la música. Si le pedimos a un músico que toque en una boda, no esperamos de él que componga algo nuevo para tal ocasión, ni más ni menos que el cliente medieval tampoco esperaba una nueva creación cuando encargaba un cuadro que representase la natividad. Nosotros indicamos el tipo de música que deseamos y el alcance de la orquesta o del coro que podemos permitirnos con lo que aún queda por cuenta del músico producir una ejecución maravillosa de una obra maestra antigua o una mezcolanza de motivos. Y exactamente lo mismo que dos músicos igualmente grandes pueden interpretar la misma pieza de modo muy distinto, así también dos grandes maestros medievales podían realizar obras de arte muy diferentes con el mismo tema e incluso con el mismo antiguo modelo. Un ejemplo lo aclarará más todavía. En esta figura vemos una página de la Biblia realizada en la corte de Carlo Magno. Representa la figura de San Mateo escribiendo el Evangelio. Ha sido costumbre en los libros griegos y romanos poner el retrato del autor sobre la primera página y este del Evangelista escribiendo debe ser una copia extraordinariamente fidedigna de este tipo de retratos. La manera como el santo está envuelto en su toga al estilo clásico y como se haya modelado su cabeza con diversas manchas de luz y de color nos convence de que el artista medieval hizo cuanto pudo para reproducir dignamente un modelo venerado. El pintor de otro manuscrito del siglo IX aquí lo tenemos probablemente tuvo delante el mismo o muy similar ejemplo de la primitiva época cristiana podemos comparar las manos la izquierda sosteniendo un cuerno de tinta y apoyada sobre el fascistol la derecha cogiendo la pluma podemos comparar los pies y hasta el ropaje en torno a las rodillas pero mientras el artista de la primera figura se ha esforzado en copiar el original tan fielmente como fue posible el artista de esta figura debió preferir una interpretación distinta tal vez no quiso representar al evangelista como un apacible letrado sentado tranquilamente en su estudio para él San Mateo era un hombre inspirado poniendo por escrito la palabra de Dios fue un acontecimiento extraordinariamente importante y conmovedor de la historia de la humanidad el que quiso reflejar y lo consiguió comunicando algo de su propio sentido de estremecimiento a la figura de un hombre escribiendo no son simples tosquedad ignorancia las que le hicieron dibujar el santo con ojos desorbitados y salientes y con manos enormes él se propuso comunicarle una expresión de concentración intensa las mismas pinceladas de los rupajes y del fondo parecen como si hubieran sido sumidas en una especie de agitación profunda considero que esta impresión es debida en parte al placer que evidentemente sentía el artista aprovechando cualquier oportunidad para dibujar líneas ensortijadas y pliegues y zagueantes pudo haber existido algo en el original que le sugiriera ese procedimiento pero probablemente atraía esto al artista medieval porque le recordaba aquellas cintas y rasgos entrelazados que habían sido la mayor conquista del arte nórdico en pinturas como esta observamos el nacimiento de un nuevo estilo medieval que hizo posible para el arte algo que ni el antiguo oriental ni el clásico habían realizado los egipcios plasmaron lo que solo sabían que existía los griegos lo que veían los artistas de la edad media aprendieron a expresar lo que sentían no se puede hacer justicia a ninguna obra de arte medieval sin tener presente este propósito pues esos artistas no se proponían crear una imagen convincente de la naturaleza o hacer cosas bellas sino que deseaban comunicar a sus hermanos en la fe el contenido y el mensaje de la historia sagrada y en esto acaso fueron más afortunados que muchos de los artistas anteriores o posteriores aquí vemos el fragmento de una puerta de bronce que fue encargada para la iglesia alemana de Hildesheim poco después del año 1000 presenta al señor acercándose a Adán y Eva después del pecado original no hay nada en este relieve que no pertenezca estrictamente al relato bíblico pero esta concentración de los objetos tratados hace que las figuras se destaquen con la mayor nitidez sobre la lisura del fondo y casi leemos lo que dicen sus actitudes Dios señala a Adán Adán a Eva y Eva a la serpiente que está en el suelo la traslación de la culpa y el origen del pecado están expresados con tanta claridad y tan intensamente que inmediatamente nos olvidamos de que las proporciones de las figuras tal vez no son muy correctas ni los cuerpos de Adán y Eva son bellos según nuestra concepción no hay que suponer sin embargo que todo el arte de este periodo existió exclusivamente para servir a ideas religiosas no solo se construyeron iglesias en la edad media sino también castillos pero estos serán destruidos a menudo mientras que las iglesias serán conservadas pero afortunadamente un gran ejemplo de este último tipo de arte ha llegado hasta nosotros porque se conservó en una iglesia es el famoso tapiz de Valle ilustrado con la historia de la conquista normanda ignoramos cuando se ejecutó exactamente este tapiz pero muchos especialistas están de acuerdo en que fue mientras estuvo vivo el recuerdo de las escenas que en él se reproducen acaso alrededor del año 1080 el tapiz es una crónica gráfica del tipo de las que ya conocemos del arte romano y del antiguo oriente esto es la narración de una campaña y una victoria la cual fue plasmada con maravillosa vivacidad en esta figura podemos ver según nos dice la inscripción como prestó Harold su juramento a Guillermo y en esta figura vemos como regresa a Inglaterra vemos a Guillermo sentado en su trono contemplando como pone Harold su mano sobre las reliquias santas para prestar juramento de fidelidad juramento del cual se sirvió Guillermo como pretexto para sus aspiraciones sobre Inglaterra mis preferencias particulares son para la figura de hombre que se halla en el balcón de la escena siguiente el cual coloca su mano sobre los ojos para otear la llegada del barco de Harold ciertamente sus brazos y sus dedos parecen un tanto extraños y todas las figuras de la escena como insólitos y pequeños muñecos que no están dibujados con la seguridad de los asirios y romanos cuando el artista medieval de esta época carecía de modelo que copiar dibujaba en cierto modo como un niño refiere la narración épica con tal economía de medios que el resultado final es posible que produzca mayor impresión que los relatos de nuestros propios reporteros fue un millenaje de la iglesia de la iglesia que los savory y luego de los apocados Gracias por ver el video.